Hola chicos, hoy estaremos hablando de IntredZone, sede central de IntredZone, Estados Unidos, código de IntredZone PGN, precio de inversión de PGN es ahora de 2.54 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de IntredZone de 8 años, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.